Vídeo número 2 Miras el 2 Al 6 6, 3, 23 No, nada 3, 200 Sí, 500 X 14, 62 13 14 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 32 32 Fueron 30 22 23 23 25 25 27 28 28 29 29 30 30 30 30 31 29 32 32 33 42 43 44 Nada Cinco 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 Bien. Estas son 500, 50 por 10, ahorita no le va a gustar nada, cuando los vaya a cambiar no me los va a querer pagar, el 500, ahorita no me esperaba 500 del águila, aquí gané en el 6, y acá también. Y del 2 al 6, son diferentes rollos, 11, este que será 17, a lo mejor este video que va a ser el segundo, va a ser el primero. Fue más feria. Moonrise, gallina, cerdo. A lo mejor están los 10. Silla, no, todo lo del caballo, la escuela, silla, el caballo. Estrella, pájaro, rueda. Sombrero, blue banner, bicicleta. 10% de pila. Fútbol, vaca, mariposa. Fútbol, vaca, mariposa. Lagartija, armadillo. Lagartija, armadillo. Árbol. Bassman, windmill, fuego. Sip, herradura. Sip, herradura. Pollo, rite. no fue ese armadillo 20 ticket 11 street este es 17 yo creo mira 100 del águila puta que suerte me toco y no estuve ahí raspando sino que me los traje para la casa strawberry cactus fuego strawberry winmiel guitarra armadillo mazorca estrella mazorca estrella espir chérez piñata chérez piñata cerdo rueda cerdo rueda devora sunset sunset caballo fútbol sanse cauboy cardinal periódico periódico basman conejo conejo blue bunny blue bunny cien del águila cien del águila cien del águila cuarenta cuarenta buena feria buena feria saco cerdo rueda cuarenta la cocina con las cien del águila Gracias.